Waa, tocamos Aaaaah Tocamos a Rayconen Y ahí me he comido un poquito de culpa para no tocar No, no Andele wey, como hiciste eso Muy buenas gente que tal como estáis Dk bienvenidos a un día más al canal y esta tarde estamos en un live 2.0 En el Gran Premio de México Se acaban de apagar las luces Y ojo porque no salgo en esta posición Porque he hecho una mala clasificación Es más, el juego ha puesto esta clasificación Por defecto Es decir, no he hecho clasificación Vale, vale, cuidado Es que, es que lo sabía, es que Sabía que iba a tocar a alguien Cuidado Vale, hacemos esto para reaccionar un poquito mejor Vale, que bien, vale, que bien El motor Mercedes versus Renault O sea, tenemos que adelantarlo sí o sí Vale, me salió de rebufo bastante pronto Vale, vale Hemos ganado ahí no sé cuántas posiciones Dios Aquí siempre se levanta polvo Y no sé exactamente por qué No sé si es que esa zona de la pista tiene un poquito de polvo O tocan Los coches, tocan un poquito el arcen Que tiene polvo o algo, pero Ah, tío Se me ha ido el coche atrás Pena, penita, pena Aquí porque no me quiero tocar Vale, eh, eh He cambiado muy tarde Ah, toque Toque Ah Me he pasado ahí Me he pasado ahí He perdido la batalla, tío He perdido la batalla Pero no la guerracha, vale Vamos Motor Mercedes Contra motor Mercedes Yo lo veo, eh Yo lo veo Mierda, no Mierda Quería Joder, sí que pierde potencia Vale, la vuelvo a liarte Madre mía O sea, si ya me lío con un volante Que tiene cinco botones No me quiero imaginar Con un volante de Fórmula 1 De verdad, tío O sea, es que Oh, que bien Ahora Vale, vale, vale Hemos ganado esa posición con Con Maldonado Pensaba que era Grosjean De hecho, no sé si he dicho alguna vez que era Grosjean Pero yo pensaba que era Grosjean Tenemos por delante de Verstappen Otra vez motor Renault Hostia, me he comido ahí toda la curva Besos motor Mercedes Hemos ganado ya Nueve posiciones Vamos a ver si podemos ganar diez posiciones Adelantando a Verstappen Yo creo que puede Tenía pena Esta Siempre me dicen que corra O sea Me pone que suba la marcha número ocho Pues que Si suba la marcha número ocho El coche se me va A tomar Por viento Fijaros que antes Grosjean Lo tenía bastante lejos Y en la recta Me ha acercado muchísimo Simplemente por Por motor Mercedes Y porque el coche es el más rápido Este coche Es el que tiene la velocidad Punta más Eh Más elevada De todos los que hay Por encima de los Mercedes Vale Que combustible llego Otra vez puedo poner Espérate Vamos a Vale Creo que podría dar esta última vuelta Con combustible rápido Pero no sé si arriesgarme Venga si voy a darla Voy a darla Cuando pueda Cambio Adelantamos a Verstappen Enriquecido Ojo Vale lo tenemos Lo tenemos O sea Voy a darle caza pero vamos Aquí no Porque aquí yo soy muy peligroso Cuidado cuidado No sé si tirarme Ahí no he subido Porque sabía que iba a disminuir A una marcha Buah, buah, buah Ojo Aquí me bajo todo Vale Me paso un poquito de frenada Ah Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vale En esta curva siempre la cargo Siempre la cargo Pero ahora Ahora la adelanto Oh Cuidado Cuidado Se me ha ido He cruzado el volante tío No No Alerón roto Alerón roto No Dios Por los perros de un calvo Dime Dios Uff Es que tengo que verlo porque No sé si ha sido muy guarro O muy ajustado Porque O sea, en la frenada que siempre la cago Esa curva es muy difícil porque Hace bajada y encima yo freno A la vez que giro el volante Y a la vez que reduzco marchas Y entonces Lo que hace el coche es irse de atrás ¿Qué es que pasa? Que ahí se me he ido un poquito atrás Me he ido largo Y madre mía tío Y menos mal O sea, es que me pasa O sea, y encima Justo después de esa curva Que es una curva bastante cerrada Me he reducido Hasta la marcha número uno O sea, es que he parado el coche Madre mía chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Hemos ganado Diez posiciones Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Adiós